Ya son tres discos como solista Su éxito la ha llevado a convertirse en una de las estrellas más importantes del átimo Es momento de presentarte A María José La canción para amarnos puede ser una vida que no salga a soñar Llenará tus momentos, mandará tus secretos, serás libre a la mar Sin pensar que mañana todo acabará Adelante corazón, no vale estar Que la vida sin dolor no sabe actuar Es inútil esperar, no quiero morir de amor Adelante corazón, no llores más El camino aún es largo para amar Tienes fiel a ti muy fuerte Que la vida espera ya No soy una señora No soy una señora No soy una señora Luchando y perdiendo una guerra que se hace infinita Oh no Oh no